La alabanza de tu pueblo y dentro de cada uno de nosotros Acompáñenme con sus palmas Y démosle la bendecida al Espíritu Santo de Dios Él está aquí, amén Decimos así Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Y le decimos una vez más Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tus pies Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Jesucristo, bienvenido a este lugar Padre omnipotente de gracia y amor Bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Bienvenido, Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tu lugar Bienvenido a este lugar Espíritu de Dios Hoy rendimos coronas a tu lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar Bienvenido a este lugar Espíritu Santo, bienvenido a este lugar es nuestra fortaleza, aleluya, fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios mi refugio, el Dios de misericordia, yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia, porque así no me paro, y me refugio en el día de angustia, yo cantaré, Señor, de tu poder. Decimos a una sola voz, fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios mi refugio, el Dios de misericordia, fortaleza mía, a ti cantaré, porque soy Dios mi refugio, el Dios de misericordia, yo cantaré de tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia, porque así no me paro, mi refugio en el día de angustia, yo cantaré, yo cantaré, Señor, de tu poder. Te adoramos, Señor, exaltamos tu nombre en esta tarde, Jesús. Y decimos, yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré, tu poder, te alabaré de mañana, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, porque así no me paro, mi refugio en el día de angustia, yo cantaré, yo cantaré, Señor, de tu poder, yo cantaré, Señor, de tu poder. Una vez más. Yo cantaré, Señor, de tu poder. Gracias, Señor, por ese privilegio que tenemos, Señor. Y acercarnos delante de tu presencia, confiadamente. Dice la palabra que cuando pases por las aguas, no te abnegarán. Eso quiere decir que no te vas a hundir, que no te vas a ahogar. Amén. Que cuando pases por el fuego, dice el Señor, no yo, que no te vas a quemar. Y las llamas, dice la palabra, ni las llamas, ni las llamas arderán en ti. Aleluya. Eso es una promesa de la palabra. Porque en el mundo tendremos aflicción. Pero dice el Señor, es aquí, yo he vencido al mundo. Amén. Gracias, Señor. ¿Pueden cantar eso conmigo? Amén. Caminaré por el fuego. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Que se escuche tu voz, silencio. Caminaré por tus promesas, y en tu victoria andaré. No con mis fuerzas, caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios. En el trono está infinito, magnífico, sobre todo Dios, en el trono está glorioso, victorioso, soberano Dios. En el trono está infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios. En el trono está infinito, magnífico, sobre todo Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está, glorioso, victorioso, soberano Dios. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y nunca olvides ninguno de sus beneficios. Dios es fiel, Señor. Dice la palabra que aunque pasemos por valles de sombra de muerte, no temerá mi corazón. Porque su vara y su callado estarán con nosotros. Amén. Él es nuestro buen pastor, amén. Él no nos deja, nunca nos abandona, no se arrepiente. Él tiene un pacto con su gente, con su pueblo. Y aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo eso te recogerá el Señor. Gracias Señor. Esta canción, esta alabanza vamos a dedicársela al Señor. Con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Sabiendo que el Señor nunca nos va a soltar. Amén. Muchas personas nos pueden soltar, ¿saben? Pero el Señor nunca nos va a soltar. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y si llego a estar en el centro de la tempestad. No dudaré porque estás aquí y no temeré del mal. Pues mi Dios conmigo está. Y si Dios conmigo está, ¿de quién temeré, de quién temeré? Dígalo con fuerza. No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo. No, 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 no me soltarás. Dios nunca me dejarás. Tengo la luz que se acerca, al que busca de ti. Glorioso Dios cual otro no ha Terminarán los problemas Mientras llegará el fin Viviremos conociéndote a ti Y no temeré de mal Pues mi Dios contigo está Y si Dios contigo está Dígaselo fuerte De quien temeré, de quien temeré No, no, no me soltarás En la calma o en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios tú nunca me dejarás No, no, no me soltarás En la calma o en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás Dios tú nunca me dejarás Yo puedo ver la luz Que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas Mientras llegará el fin ¿Qué vamos a hacer? Voy a alabarte Voy a alabarte Voy a alabarte Yo puedo ver la luz Yo puedo ver la luz Que se acerca al que busca de ti Y terminarán los problemas Mientras llega el fin Voy a alabarte Voy a alabarte Voy a alabarte No, 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 no me soltarás En la calma o en la tormenta No, no, no me soltarás En lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la calma o la torreza No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás No, no, no me soltarás en la calma o la torreza No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios nunca me dejarás Si es para el Señor, levántaselo más fuerte Amén Gracias Señor por tu fidelidad Gracias Señor por tu fidelidad Gracias porque tú nunca nos sueltas Señor Gracias Señor Dice la palabra que por sus llagas hemos sido sanados ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos han experimentado? Que por las llagas de Jesús hemos sido sanados Y aunque algunas sanidades todavía no están completas Están en camino, amén No pierda la fe No pierda sus esperanzas El Señor pagó un alto precio Muy alto precio por cada uno de nosotros No para que tuviéramos una vida Perdone la palabra mediocre Sino para que tuviéramos una vida plena Y una vida abundante Amén Esa es nuestra herencia Y no deje que el enemigo le convenza Que usted nació para fracasar El Señor no hace para fracasos Todo lo que Él crea es para su excelencia Para su honra y para su gloria Amén Gracias Señor porque tú eres nuestro sanador Y tú sostienes nuestra vida Señor Gracias Padre porque nada es imposible para ti Señor Aleluya Sostienes tú mi vida Tú calmas mi ansiedad Caminas conmigo en las pruebas Sanas mi enfermedad Y confío en ti Confío en ti Confío en ti Creo que tú me has sanado Creo que tú lo eres todo en mí Creo que Creo que tú eres mi porción Creo que tú eres más de lo que esperé Jesús lo eres todo en mí Sostienes tú mi vida Tú calmas mi ansiedad Sí Señor Caminas conmigo en las pruebas Sanas mi enfermedad Yo confío en ti 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 Creo que tú eres el que es álvar Creo que tú lo eres todo en mí Creo que tú eres mi poción Creo que tú eres más de lo que esperé Jesús no es todo en mí Nada es imposible para ti Nada es imposible Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Declárate conmigo Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Mi mundo en tus manos está Creo que tú me has sanado Creo que tú lo eres todo en mí Creo que tú eres más de lo que esperé Creo que tú eres más de lo que esperé Jesús no eres todo en mí Eres más de lo que esperé Jesús no eres todo en mí Aleluya Aleluya Amén, gloria al Señor Se siente la presencia del Señor Amén Denle un doble aplauso Y un grito de adoración al Señor Porque Él se lo merece Él está aquí en caso que usted no lo sepa O lo sienta El Señor está aquí Está aquí para sanar Para liberar Para ungir Para impartir Para abrir y cerrar Para derribar Para edificar Aleluya Para escuchar las oraciones del pueblo de Dios Y yo quiero invitarte A aprovechar este momento Corre Si tienes una petición delante de Dios Una ofrenda de algo Gratitud Una necesidad Este es el día Este es el momento Este es el lugar Apresúrate Y ven Al trono de la gracia Para recibir Como dice la Biblia Oportuno Socorro No sé si soy yo O el micrófono Pero ¿Tú prefieres que yo use este? Ok Porque está un poquito como Raro Me siento como que estoy en una tinaja Pero el Señor Me rescata La tinaja no tiene agua Venga por acá Vamos a adorar al Señor Venga Y vamos a declarar Una presencia Extraordinaria Del Señor Sumérgete en las aguas Estás en el estanque De Siloé Y las aguas Se están comenzando a mover Los ángeles Están moviendo Las aguas Y si tú te tiras En ella En aquí no hay competencia En ese estanque El primero que se tiraba Solamente era sanado Aquí hay Agua suficiente Aquí hay poder sanador Dios no tiene una cuota Tu fe Determina mucho De lo que va a pasar En esta tarde El Señor está aquí Y Él quiere sanarte Él quiere escuchar Tu oración Él quiere traer Liberación A tu vida Él tiene unas manos Inmensas Que pueden proveerte Todo lo que tú necesitas La Biblia dice Que si nos acercamos Con fe Podemos recibir Lo que le pedimos Al Señor Y yo sé que aquí Usted no tiene una Petición Superflua O innecesaria Sino que tú vienes aquí Porque tienes una necesidad Y al Señor Le encanta Responder A la necesidad De su pueblo Aquí hay fe En este momento La presencia del Señor Está con nosotros Oh te adoramos Hermano levantemos Una atmósfera de fe Ahora aquí Ora Para que el Señor Se mueva Porque Él quiere moverse Pero tenemos que Abrir un espacio Para que Él lo haga Te invito a visualizar Al Rey de Reyes Y al Señor de Señores Delante de ti En este momento Y Él te dice Que quieres Que te haga Que quieres Que te haga Que necesitas De mí Mi poder No sea acortado En dos mil años Mi poder Yo he sanado ciegos Y los vuelvo A sanar Yo he sanado Sordos Y los vuelvo A sanar Yo multiplique Panes y peces Para que comiera Toda una multitud Y puedo proveerte A ti en este día Para que no te falte Nada Yo liberé Al endemoniado Gadareno Y puedo libertarte De cualquier opresión Espiritual Que tú estés sintiendo En este momento Yo sané Lunáticos Y puedo Resolver cualquier problema De tu sistema nervioso O mental O hormonal O lo que sea Yo sano depresiones Y yo sano ansiedades Y yo sano A gente que ha pecado Y que se ha arrepentido Porque yo soy un Dios De misericordia Y de bondad Que nunca me canso Nunca cierro puertas El que se acerca a mí Con un corazón Contrito y humillado Dice el Señor Yo no lo he hecho fuera Y si tú estás Buscándome en este día Me vas a encontrar No importa que alguien Te toque O no te toque Ahora mismo El Espíritu del Señor Se mueve En este lugar Lo liberamos Para sanidad Para liberación Para provisión Para respuestas Para consejo Para iluminación De tu mente En el nombre de Jesús Declaramos Ese Dios Moviéndose con poder Quédate ahí En ese lugar De la mesa De operaciones Donde Dios Está haciendo cosas Ahora mismo En ti Un poquito más alto Por favor El piano La música Vamos a Crear esa atmósfera De fe Saben que Esto no es manipulación Emocional La música es Importante Para levantar Esa atmósfera De fe Vamos a Vamos a adorar Al Señor Adóralo allí Mantén tu fe En alto Aleluya Te adoramos Señor Un poquito más alto El piano Por favor Javier Gracias Señor Gracias Señor Tú estás aquí Te bendecimos Dios Aleluya Aleluya Ora por alguien A tu lado Ministrale a alguien Padre Declaramos Que tu poder Se mueve En este lugar Declaramos El Señorío De Jesucristo En este lugar Tu gloria Señor Moviéndose Tu bendición Padre Tu unción En este espacio Tú eres nuestro sanador Y declaramos Sanidad Señor En esta tarde En cualquier área Del cuerpo De tu pueblo Padre Si es cáncer Tú eres más que poderoso Señor Cualquier problema De los huesos Del sistema circulatorio Padre Sistema respiratorio Tejidos Órganos internos De cualquier tipo Se conforman Al diseño Y al propósito De Dios Tu poder sanador Padre Declaramos sanidad En medio de tu pueblo Pueblo de Dios Ármate de fe Y recibe La porción De parte del Señor En esta tarde Te adoramos Señor Padre Genera en tu pueblo Esa fe agresiva Señor Esa fe que mueve Montañas Removemos Señor Toda duda Todo temor Y adoptamos Esa postura De suficiencia En ti Espíritu Santo Espíritu de Dios Gracias por sanarnos Padre Cualquier opresión De Satanás La echamos a un lado Satanás Declaramos que tú Estás vencido Por el poder De Cristo Jesús La sangre De Jesús Contra todo mal Lanzado contra el cuerpo La vida De los hijos De Dios Declaramos que Satanás Está vencido Que está bajo nuestros pies Padre que los valores De tu reino Y de tu palabra Rigen Y gobiernan La vida De tus hijos Padre que tú Nos das la provisión Financiera Que necesitamos La suficiencia Financiera Que necesitamos Señor Donde haya necesidad De vivienda O de empleo O de dinero Para las necesidades Básicas de la vida Declaramos que tú Nos has llamado A abundancia Cualquier persona Que se sienta Perseguida Padre O insegura Por una situación Documentaria O lo que sea Recibo tu obra En mi ser Ahora mismo Y declaro que mis oraciones Son recibidas Por ti Padre Aleluya Aleluya Te adoramos Señor Declaramos tu señorío Declaramos tu poder Padre En el nombre de Jesús Aleluya Aleluya Gracias Señor Gracias Dios Aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mi ser Te adoraré Te adoraré Te adoraré Decimos aquí estás Aquí estás Debemos mover Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mi ser Te adoraré Te adoraré Miren lo que hace el Señor Abres caminos Haces milagros Cumples promesas Luz en la oscuridad Mi Dios Así eres tú Abres caminos Haces milagros Cumples promesas Luz en la oscuridad Mi Dios Así eres tú Aquí estás Aquí estás Tocando el corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Aquí estás Sanando el corazón Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Sí, Señor Abres caminos Haces milagros Cumples promesas Luz en la oscuridad Mi Dios Así eres tú ¿Cuántos más? Abres caminos Haces milagros Cumples promesas Luz en la oscuridad Mi Dios Así eres tú Abres caminos Abres caminos Haces milagros Haces milagros Cumples promesas Luz en la oscuridad Mi Dios Así eres tú Y así eres tú 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 Aunque yo no me está sobrando Aunque yo no lo siente Está sobrando Siempre estás 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 Aunque yo no lo ve Está sobrando Aunque yo no lo siente Siempre estás Siempre estás Siempre estás Siempre estás Sobrando, siempre estás, siempre estás sobrando Aunque yo no lo ve, estás sobrando Aunque yo no lo siente, estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Siempre estás, siempre estás sobrando Hables caminos, asesinados, cumplas promesas Luce la oscuridad y Dios, así eres tú Hables caminos, asesinados, cumplas promesas Luce la oscuridad y Dios, así eres tú 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 Y tú abres caminos Así eres tú Así eres tú Así eres tú Abres caminos Haces milagros Abres caminos Haces milagros Abres caminos Haces milagros Abres caminos Haces milagros Abres caminos Abres caminos Haces milagros Abres caminos Abres caminos Y así eres tú 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 Siempre está sobrando Aunque yo no lo ve Está sobrando Siempre está 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 sobrando siempre está siempre está sobrando siempre está siempre está sobrando sí ¡me llamo a la hermosa Señor! Abres caminos, haces milagros Cumples promesas, luz en la oscuridad Mi Dios, así eres tú Una vez más Abres caminos, haces milagros Cumples promesas, luz en la oscuridad Mi Dios, así eres tú Aleluya, Jesús, Jesús, Jesús Aleluya, gloria a Jesús, gloria a Jesús Aleluya, aleluya Señor, Señor acabamos de confessar una declaración muy poderosa, Señor Porque creemos que tú eres el abridor de caminos Señor, en que en toda historia Y en todos los años, tú no has cambiado Tú sigues lo mismo El mismo de ayer El mismo que abrió el mar rojo El mismo Señor que sanó enfermos El mismo Señor que liberó y libertó los oprimidos Tú sigues el mismo Dios todo poderoso, Señor Y tú estás aquí en esta tarde Sanándonos, bendecindonos, liberándonos Oh Dios, confesamos tu poder En el nombre de Jesús, recibimos, recibimos todo el bien que tú tienes para nosotros en este día Y abrazamos tus promesas, Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Abrace a esta promesa ahora En el nombre de Jesús Levanta sus manos y diga Señor De un abrazo Las promesas Aleluya Aleluya Oh Tú estás obrando Aleluya Aleluya Ele está aquí Ele está aquí Aleluya 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 Se Jesús Tú estás en este lugar Aleluya Aleluya Agarra tu promesa E não solta Aleluya Aleluya Se Deus te prometeu Aleluya Aleluya Ele cumprirá Aleluya Ele cumprirá Aleluya Deus nunca miente Aleluya Deus nunca falha Aleluya Aleluya Ele cumprirá Lo que prometeu En tu casa En tu familia Aleluya Aleluya Se el Señor dijo Que va a salvar tu familia Ele va a salvar tu casa Aleluya 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 Aleluya